Qué lindo sería poder dominar tu cuerpo al nivel de querer y después poder trabajar con eso. Ella lo hizo, lo logró, dominó su cuerpo y hasta hace arte con él. Después se metió en los medios, trabajó en un poco de todo, trabajó más que mucha gente metida en el medio y hizo un montón de cosas, de todos los colores, de todos los estilos, pero hoy está acá para charlar de cómo llegó a cada lugar que llegó y por qué fue a cada lugar que fue. Bienvenida a Sol y Bayona. Gracias, gracias por la invitation, Bauti. Sí, qué bueno esto que acabo de decir. Qué lindo poder trabajar con tu cuerpo y hacer arte con él, ¿o no? Hermoso, hermoso. Desde siempre que te diste cuenta que querías, o sea, como que siempre viste a tu cuerpo una herramienta para hacer arte. No y sí, y digo no porque si me decís cuándo empecé, a los tres años. A los tres años no tenés conciencia de todo esto. Ok, el famoso empezó como un juego. Empezó, empezó porque vamos a sacarnos las caretas. Era hiperquinética de chiquita. Ok. Real. Entonces, mamá y papá me pusieron en todas las actividades que se te ocurran que podía hacer. A los tres años me llevaron a recreación. Así empezó. Lo primero fue recreación de danza, pero... De cualquier cosa. Se llamaba Iniciación a la Danza. Yo te digo, la recreación era ir a jugar. Tres años. Ok. Era algo muy de barrio. A los cinco, cuando entro al jardín, ya fue como, bueno, listo, ya tiene carga horaria del colegio, vamos a darle con de todo. Entonces me anotaron. Ahí fue donde pasé por primera vez a una escuela de danza donde ya sí fue Iniciación a la Danza, que de hecho fue donde me encontré con mi maestra, que fue mi maestra formadora. Ok. Como mi madre en la danza, que hasta los veintipico estuve con ella. Además de con otros maestros, pero quien me guió fuerte en este camino. Después también en gimnasia deportiva, que de ahí viene mi parte gimnasta, y en natación. Ellos no sabían que yo iba a ser así de chiquitita. Entonces, este enano. Entonces me anotaron dos veces por semana gimnasio, dos veces por semana natación, dos veces por semana danza, te dan seis, cada un día a la semana. Y me anotaron una actividad que yo llamaba Vida en la Naturaleza. Me llevaban el domingo al club. Genial. Y me enseñaban a hacer mate cocido, cosas. Sabía que me llevara a la nena a hacer cosas. A cualquier lado, a cansarla. Porque aún así, hacía colegio, actividades, y llegaba a casa y estaba así. Ok. O sea que así empezó todo. No había tanta conciencia ni deseo propio de. Perfecto. ¿Y en qué momento el bailar te toma más tiempo en tu vida que el resto de las cosas? O sea, ¿en qué momento empecéis a elegir bailar por sobre las otras cosas? Ya cuando se presentaron estas tres actividades, me encantaba nadar, pero ni. Ok. Mi hermano era nadador, ahí caí, pero ni. Gimnasio y danza era lo mío. No me saques gimnasio y danza porque había problemas. Yo podía estar enferma, faltar al colegio, pero lloraba por no ir a la danza y a la gimnasia. Ok. Y después, un poco se fue yendo. Yo fui gimnasta igual hasta los 18, yo a los 18 me tuve que operar. Y ahí fue un quiebre porque si bien seguí saltando toda mi vida, nunca lo pude volver a hacer de la misma manera. Ok. Entonces ahí fue como, un lo sacamos. Aún así, ya a esa altura yo laburaba bailando. Entonces es como que fue yendo solo. Ok. No pudiste volver a saltar en cuanto a gimnasia deportiva. Pero fue por un tema de no querer romperte porque te había dejado algún tipo de secuela a la operación. ¿Sabías que por haberte operado te podías romper más fácil? ¿O fue porque realmente la operación generó que tu destreza no sea la misma? Yo me operé porque tengo una lesión que la sigo teniendo. Ok. O sea que desde que me operé en adelante empezó para el médico una posible cuenta regresiva. ¿De qué es la lesión se puede contar? De cadera. Tengo dos operaciones de cadera. A los 19, 20, por ahí. 18, 19, no me acuerdo. Soy muy mala para las fechas. Entonces, y esto, como nada, era la presión de, nunca sabíamos, no sabíamos cómo iba a avanzar. Ok. La operación que me hice es re común hoy en día, hace 20, 40 ahí, 40 para 41. Hace 20, 20 y pico atrás. En forma de la estada de la chica, sí. Hace 20, 20 y pico atrás no era lo mismo. Entonces no sabían cómo iba a seguir todo. Me llevó mucho tiempo poder volver a bailar como bien. Y eso que yo podía hacer en la danza, en la gimnasia, es bastante más de impacto. No lo pude hacer. No sé. Y le tomé un respeto, un miedo, que si yo me lastimo, no laburo, además. Porque yo a esa altura ya laburaba. Si yo me lastimo, no laburo. Guau. Entonces pasó a ser como mi segunda actividad en algún punto. Ok, sí. Más un hobby, un lo disfruto. Complemento de. Perfecto. Aparte ya a esa altura, sí, ya cuando me perdé, ya era bailarina y no era gimnasta. Yo nunca me llegué a federar en gimnasia. De alguna manera natural, porque si me decís lo elegiste, no, fue natural. Yo empecé a laburar antes de los 18, como naturalmente. Tu gimnasia empezó a ser un accesorio de tu baile, de tu banza. Naturalmente fui bailarina. Genial. Fue una elección, pero digo, naturalmente fui bailarina. Perfecto. ¿Cuándo nace esta elección de quiero ser bailarina? Porque, a ver, primero, vos te metés desde muy chica en danza, en baile, en lo que sea. Ah, y fuiste tomando clases. ¿Cómo empiezan a llegar los laburos? Porque es como un punto de quiebre grande entre voy a clase recreativa una hora por día. ¿Cómo te llega la primera opción de, ché, querés laburar de esto? Es que no iba a danzar recreativa una hora por día. Ok. Yo tenía toda esa cosa de deportista, de lo que es la carga de entrenamiento. Entonces yo, desde muy chica, hacía tres, cuatro clases por día. Ok. O sea, yo entrenaba fuerte. Tres, cuatro clases de bailar. De danza por día. Por día. Y los sábados ensayaba. Yo estaba en una compañía. Los cinco días o seis días de la semana. Los cinco días y los sábados yo estaba en una compañía contemporánea, en una compañía under, y ensayábamos, más las funciones. Ah, vos ya hacías funciones ahí con esa compañía. Yo tenía, sí. No cobrábamos. No cobraba, no era el amor al arte, el famoso amor al arte. Sí, en realidad es más formativo. A mí me formó fuerte estar en una compañía, bailar. Por eso lo digo, que no cobraba de que vos ibas para aprender, entrenarte lo que sea, por el amor a lo que querés hacer o lo que haces, pero no cobrabas. Exacto. Y esa compañía después, ¿era normal que sea un semillero para laburos? No, no, de hecho no salieron laburos de ahí. Porque en un momento la compañía se disolvió. Volviendo a lo que me preguntaste antes, ¿cómo empezó y cuándo fue que decidí o que se dio que sea bailarina? ¿A mí me pasó esto? Yo ya era bailarina. Es como un deportista, ¿entendés? Que toda su vida entrena para un deporte, ya es jugador de fútbol, más allá de que sea profesional o no, ya es jugador de fútbol, ya es... Yo era bailarina. En el momento en que hubo que decidir, ¿vas a estudiar algo? Y era como, toda mi vida estudié, porque en el momento que tengo que empezar a trabajar voy a estudiar otra carrera. Ok, perfecto. Y vos decidiste empezar a trabajar ahí. Yo decidí empezar a trabajar, yo empecé dando clases desde antes de los 18, desde ser más chica, empecé a dar clases y después empezaron... Ah, ok, o sea, tus primeros trabajos fueron dar clases. Dando clases. Genial. Y eso es algo normal en el mundo del baile, ¿o no? Eso es algo normal. Que como que tus primeros laburos sea... Es algo normal y mi maestra, esta persona que yo te dije que me guió, Margarita Fernández se llama, es la famosa maestra de maestros, tenía su escuela, entonces yo arranqué en su escuela. Ok. Y después empezaron a aparecer audiciones a las cuales me presenté, a las cuales a veces quedas y no, hasta que pegué un gran laburo, mi primer año después del secundario. El primer laburo fuerte porque yo todavía había hecho eventitos, cositas que salían, muchos a los cuales me llevaba mi maestra. Che, salió un evento... Vamos todas, vamos a este grupo de cuatro, sí, listo, elijo a estos de mi clase. Exacto. Lo que ella básicamente apadrinó después con el tiempo de recurrentemente llevarlas a laburar. Exacto. Genial. Y ponle Margarita con su escuela, vos estabas en la escuela Margarita. Y Margarita después eventualmente te dijo, che, vos querés dar clase acá. O che, hay una clase de tal cosa porque no la damos vos. Claro, claro. O la damos juntas y eventualmente la damos sola. No, 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 me dio un lugar para dar clase, yo era preparación física para bailarines. Ok. Re. Genial, o sea, vos ahí empezaste, ¿a qué edad más o menos? 16. Ok, vos a los 16 años ya tenías tu lugar para dar tu clase. Exacto. Genial. Y ahí vos, porque algo importante también es cuando vos te empezás a chocar con el mundo de trabajar, no solo de bailarina, sino con el mundo de trabajar, que es algo que nos va pasando eventualmente a todos, pero en cada profesión es distinto. Yo sí veo que en el camino de los bailarines, por así decirlo, es más común empezar tipo 15, 16, 17, ya doy clases, che, o sea, estoy dando clase en tal lugar, estoy dando clase en otro, che, pegué un evento, dos, tres, por tal persona. Es mucho del conocer el mambo del ambiente ese y de que, che, me llegó un laburo por esta persona que necesitaba alguien. Y de la necesidad de fogearte porque no podés esperar a los 20 y pico para pegar un laburo, o sea, necesitas fogearte antes. Excelente. Es muy raro que en el mundo del bailarín pegues el famoso cero a cien, digamos. Es muy raro. En otros rubros existe mucho más. En otros rubros existe mucho más. Igual te puede pasar, que no pegues nada y que te vea alguien o qué, y de golpe te... Yo tuve un poco un de cero a cien, digo, tenía estos trabajitos y de golpe de estos trabajitos mi primer laburo, mi primer laburo, me fui dos, tres meses de gira con Disney a Costa Rica. Claro. A laburar en ese laburo. O sea, fuiste de el laburito de venir tres horas a la gira más pro con la compañía más pro de todas. De un eventito así, cositas sueltas, me fui tres meses de gira a un show de Disney. Claro. O sea... Estás hablando que para el que no sabe, Disney es... Una megaproducción. Es una megaproducción. Una megaproducción. Hiper profesional. Y era un show con artistas de todos lados. Había gente de Centroamérica, gente de Estados Unidos, gente de Argentina. Perfecto. Y yo en ese show, en ese evento, claro, era... En ese show. Era re peque, tenía 18. Mi papá tuvo que firmar el permiso para que vaya a laburar. Tenía 18. Ah, ¿de serio? Una cosa así. Y en ese laburo, compartí escenario con un montón de los que hoy en día son coreógrafos. Estaban como despidiendo, eran sus últimos trabajos escénicos como bailarines. Y yo entraba. Entonces, compartí con ellos escenario como bailarines, que son personas con las que la mayoría de mis colegas ya los conocieron de coreógrafos. Claro. O sea, por así decirlo, tu primer trabajo grande fue como el final de la camada anterior. Claro. De gente que hoy está como dirigiendo o coreografiando y demás. Daniel. Ese fue como mi primer de cero a cien. Audición que, por cierto, no quedé. ¿Cómo no quedaste? No quedé. ¿Y cómo pasó todo? Yo por eso te digo que... ¿Cuántas audiciones habías hecho para ese momento igual? ¿Miles ya? ¿O venías? Audiciones, audiciones, ninguna. Ok, o sea, estoy bien. Audiciones para cosas... ¿Vos fuiste con las mariposas en la panza? Yo fui a ver... Vamos a empezar con esto. Ok, vos no esperabas nada. No. Voy a vivir la experiencia a audicionar. Voy a audicionar. Ni siquiera quiero laburo. Todavía era de eso. Yo hoy en día disfruto las audiciones. Yo siempre que tengo a algún alumno o a alguien que me pregunta, ¿qué le digo? Anda a todas las audiciones que puedas porque son... Es un gran aprendizaje. Audicionar no tiene nada que ver con tomar clases, con entrenar, con nada. Te genera una exposición, te genera un nervio, te genera un... Vos tenés que aprender a manejar todo eso. Y además aprender a audicionar. No es lo mismo ir a audicionar para una comida musical que ir a audicionar para un show de un cantante. Te tenés que lukear. No vas a exponer y mostrar lo mismo porque la gente que está buscando no está buscando lo mismo. Entonces vos como artista, como bailarín, tenés que aprender a darte cuenta qué están buscando para darle lo que necesitan. Porque si no, no te van a convocar. Claro. ¿Entendés? Depende de dónde estés. Digo, yo hasta ahí siempre... Sí había audicionado. Si vos me preguntás, sí. Y tiene que ver con esta dualidad en mi carrera. Yo había audicionado un montón de veces y cosas. Todo para bailarina contemporánea, compañías contemporáneas, para el Teatro San Martín, yo... Siempre el mismo rubro, mismo rubro, mismo todo. Bailarina contemporánea, modalidad, compañía, otro mundillo. Es la primera vez que digo, che, abrámonos a algo, a un show más comercial. De golpe fui y me encontré con una audición que qué... Que era todo otro mundo. No quedo. No quedo también porque ahí es donde me empecé a encontrar con otra realidad que en mi carrera impactó mucho, que es el físico de Raul, la altura, la homogeneidad en los cuerpos de baile, que capaz en las compañías donde importa más la danza en sí, buscan otra cosa. Y ahí no importa tanto. Pero de golpe me encontré con que no... Están buscando unos 60 para arriba. Claro. Y vos como, pero yo hago todo mejor que el resto y decís... No sé si mejor, pero yo tengo un montón de cosas para darte, pero me hizo unos 52 y medio. Bueno, me voy a casa. Entonces, bueno, no quedo. Me estoy yendo, me di vuelta, me estoy agarrando, metiendo toda mi mochilita para irme. Era la última etapa, pero la última parte quedábamos poco. Entonces me estoy yendo, me estoy de la nada. La coreógrafa Yankee pregunta, ¿alguien salta hacia acrobacia? O sea, contestan dos, tres, yo ni me doy vuelta, ya me habían sacado. Y una amiga que estaba ahí dice, ella salta. ¿Quién? Ella, escucho. Y escucho que dicen, bueno, quedate. ¿Yo? Sí. Me tuve que quedar todo lo que faltaba de la audición. Y cuando termina la audición, hacen la parte de acrobacia. Claro, y yo saltaba y saltaba en tacos, aparte. Claro, saltabas, tenía mucha gancho. Entonces me hacen la parte de acro y quedé. Fue como, no, la necesitábamos adentro. Claro. Y quedé. Y ahí me fui. Y después resultó ser que... Bueno, pero está bueno porque vos al tener una herramienta o un accesorio mejor o más pulido o con más cancha que el resto, lograste sacar esta condición predeterminada de la audición que era, no, bueno, si me dices unos 52 y medio no me servís. Pero si saltas en tacos, sí. No, pará. Igual en esta audición no fue por la altura, ¿eh? Porque de hecho... Por lo que sea. Por lo que fuera, yo no le guste. Yo no le cerré. Quedate vos, vos y vos. ¿Por qué? No importa. Vos, sole, gracias, listo, afuera. Exacto. Y al rato, che, pará, ¿alguien salta en tacos de ustedes tres? No. Yo sí. Bueno, volvé. Pero es como todo. O sea, siempre vos... Creo que pasa un poco hasta en las carreras comunes. Vos tenés como lo que mejor sabés hacer. O tú fuerte. Pero cuantas más herramientas y condimentos le pongas a eso, además de nutrir, en el caso artístico, además de nutrir tu artista, tenés un montón más de cosas para mostrar y ofrecer. Total. Y así arranqué el primer laburo comercial, ponele. Que fue una experiencia increíble. Y volví de ahí y retomé. Porque ya que... Ví a ser bailarina contemporánea. No, pero porque era mi... O sea, vos querías ser bailarina contemporánea. Si me preguntás, era lo que yo quería hacer. Era donde iba mi carrera, mi sueño, donde yo había... Lo que más yo había estudiado. Yo había estudiado... Hasta ese momento yo era bailarina contemporánea, con formación clásica, de jazz, pero iba por esa escuela. Ok. O sea, vos sabías qué querías hacer. Re. Lo habías estudiado toda tu vida. Re. Te querías desenvolver en ese rubro. Re. Y hasta ahora lo único que se te había presentado como obstaculizándolo, era que te había salido este mega laburo con una mega compañía, que era Disney, que se llevó un montón de gente, recontra talentosa, una gira y vos viviste esa experiencia, pero vos volviste y dijiste... Yo seguía, seguía en mi formación. Genial, vuelvo a correr esto de mi vida y quiero esto, no se va a hacer foco. Exacto, seguía en mi formación, seguía buscando compañías, seguía como en esa. Aún así había que laburar. Obvio. Entonces cuando volví me metí en el mundillo de los shows, que hoy en día está medio frenado, pero en esa época shows de cumpleaños, casamientos, bar mis babas, todas son mundillos. Cualquiera que festeje nosotros vamos y bailamos. Exacto. Básicamente. Exacto. Y era una época donde, real, siete, ocho shows por fin de semana. Éramos tipo las bandas de cumbia. Claro. Arriba de la combi. Vivíamos viernes a domingo arriba de una combi. Tácate, tácate, show, 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 show. Y yo con eso me hacía un resueldo, con eso y las clases, viviendo con mi familia, tenía un resueldo para costearme mis clases, pagarme los entrenamientos, como pasé a poder manejar sola mi formación y mi carrera. Tu carrera, por favor. Entonces, veníamos con esa, volví y seguíamos, seguíamos, seguíamos en esa. Hasta que, gran timonazo, te timoneo yo la charla para empezar a llegar a este lugar donde estoy hoy. No, me encanta, me encanta, me encanta. Hasta que, bueno, a esta altura yo me salteo una parte que es que a mis quince mamá se nos va, quedamos solos, papá, mi hermano y yo. Ok. Yo sigo con esto, todo esto sucedió después, ¿no? Bueno, cuando entro, ahí cuando vuelvo, me meto a pleno, a pleno, con buscar una compañía, con empezar con ese mundo, se enferma mi viejo. Empezaron unos años medio difíciles, de enfermedad, yo más... ¿Eda tuya? Esto fue entre los dieciocho y los veintidós, veintitrés, que también se fue papá. En esos años, yo formando, me a morir, compitiendo, me iba a competir afuera, en certámenes de danza, pero afuera. ¿Cómo funciona un certámen de danza? Como cualquier competencia de cualquier deporte, te anotás, hay un jurado, vos te anotás, presentás tu coreografía, hay algunos donde hay eliminación previa, tenés que mandar material para ver si te convocan o no, y otras que directamente te anotás, te pagas todo, vas. En algunas a veces dan becas, bueno, como en las competencias comunes. Vas, te presentás, hay un jurado. Pero es un día. Un día, una semana, depende de lo que dure el certámen. Ah, ok, por eso, eso es lo que te digo. Puede durar uno, dos, tres días, cinco días. ¿Lo común qué es? No, de todo hay. Ah, y de todo. Yo a las que me iba, a las que iba, iba unas en Brasil que duraban como una semana. Ok, vos ibas más que nada a unas competencias largas de una semana. Sí, pero porque duraban, vos te presentabas un día con una coreografía, al otro día te capaz que tocabas otra coreografía. Obvio, obvio, esto es lo que te digo. Duraban mucho. Era más un torneo que un jordano. Exacto, y además, venían profes de todo el mundo a mirar. De todo el mundo a dar clases y seminarios, entonces vos podías re tomar clases, estaban buenísimas. Estaban muy en esa. Era todo el mundillo este que vos curtías, que era la danza contemporánea. Valet, contemporáneo, jazz. Y lo que te iba a hacer feliz toda tu vida y lo que vas a... Valet, contemporáneo, jazz y ella. Genial. Bien. En el medio de todo esto, empiezan a aparecer los primeros cruceros acá. Llega el Royal Caribbean a hacer sus audiciones argentinas. Empieza a hacer sus audiciones argentinas. Y otra gran experiencia donde digo, ¿por qué no? Probar. Como cosa. Bueno. Perfecto. Audiciono, no quedo. Audiciono otro año, no quedo. El último año, que es donde se desencadena todo, muy al último año, donde se desencadena todo, Audiciono y quedo. Quedás, pero hasta te mandan el papelito y te quedaste, el mail y todo, pero ahí después te tienen que convocar para qué crucero y demás. Ok. Bache. Empiezo a buscar compañías en Brasil también, compañías con pagas, contemporáneas, porque acá en la Argentina, compañías independientes, contemporáneas, pagas, no había. Pagas es que te paguen a vos. Pagas es que te paguen un sueldo. No había, había sí, el San Martín y demás, pero ya en ese momento había llegado un coreógrafo que había tirado todo más al ballet, entonces yo no entraba en el cuadro, no me iba a tomar jamás. Entonces era, acá no puedo trabajar de lo mío. Ok. Me voy. Empecé a buscar compañías. Había una compañía de Brasil que yo amo, me llama Corpo, una compañía que me vuelve loca. Empiezo a mandarme mails, empiezo a mandar material, estamos hablando de veintipico de años atrás, no es como ahora las redes sin mandar material. Ya ni me acuerdo en qué formato mandar el material, pero era un bardo mandar las cosas. Bueno, mando todo. Para redondear la cuestión, así como me aceptan de Royal Caribbean, de esta compañía me dicen, la audición este año ya se hizo y ellos tienen como, medio que tienen subvención del Estado, bien no sé cómo funciona y pueden hacer audiciones una vez por año para tomar gente. Entonces lo que me ofrecen es, te traemos de oyente, tomas clases con la compañía todo el año, podés dormir acá, era como todo un combo, no había sueldo, pero era como todo un combo para. Te dan todo gratis. El año que viene la audición. El año que viene ya te pongo a meter para sueldo. Perfecto. En ese momento donde todo esto se desencadena así y me llega el mail con la fecha de crucero, mi viejo entra en picada. Fuerte. Fuerte. Entonces fue como un par de días de tomar decisión de qué hago, decido quedarme, explico la situación a la compañía, bajo persiana, le digo que no al crucero, la que había quedado de backup en el crucero era la coreógrafa de los shows de la noche donde yo trabajaba, la llaman a ella y yo me quedo en el puesto de laburo de ella acá. Me dieron un enroque hermoso. Hicimos un enroque, yo me quedé bailarina, coreógrafa de los shows, ella se va al crucero. En ese tiempo del crucero, en esos seis, ocho meses de crucero, mi viejo se enojó. Y ahí es donde timonemos, señor, señores, timonemos, porque los showsitos y todo me servía si yo vivía en la casa con mis viejos. De eso sola no podía vivir. Mi carrera de golpe había, acá no había laburo. Y que se fuera mi viejo no es me voy, se quedó, se quedó, estaba mi hermano y todo el quilombo, que significa cuando se desarma una familia así, sucesiones, líos burocráticos y demás, y lo que anímicamente significa que se desarmó una familia. Yo no lo iba a dejar a mi hermano. No lo iba a dejar, no había chance que eso sucediera, entonces, ¿qué haces? Fue soledad, días y días de almohada, ¿qué haces? Porque vos sos esto, ya el planteo no era vos querés ser esto, yo soy esto, yo no puedo no bailar. Y no consigo hacer otra cosa de que bailarse una vez por semana de hobby, no voy a ser feliz. Entonces dije, bueno, hay un mundo comercial que yo puedo, vamos a entrar ahí. Ok. Y empecé a hacer todo para entrar en ese mundillo. Empecé el mundo Cris Morena, todos los que hacían ángeles de teatros, que a todos lados llegué de maneras insólitas. O sea, yo audicioné para un videoclip de Cris Morena de Belli Bestia, que era una novela que se hizo un año o medio año nada más, que hizo Romina la hija con... Con Damián de Santo. Gracias. B y B. Gracias. Todavía me acuerdo, sí. Perfecto. Yo hice un, audicioné para un videoclip con ellos. Ok. Y del videoclip que lo grabé, automáticamente salte a... Hay temporada de Grand Rex este invierno, ¿lo hacés? Sí. Sí, claro. Y se graban capítulos de bailarina, ¿lo hacés? Imagínate, con 40, a los 20 tenía 12 de cara. Sí, colegial a ella, con el jumper todos los días en las grabaciones. Y así entré en los infantiles. Y una cosa te lleva a la otra, entrar en los infantiles, muchos... Hice todos los años de Cris Morena, seguía con los shows, seguía metiendo eventos y... Todo esto, no quiero dejar de resaltar que empieza por una decisión tuya de... Bueno, la situación de que fue tu vieja a los 15, si fue tu viejo a los 22, 3. Y tu decisión de no dejar solo a tu hermano y de cargarte un poco la situación. Entonces, entendamos un poco de cómo transitas vos este momento. O sea, ¿fue un poner piloto automático y no quiero ni pensar, mejor lo hago y listo? Claro. Ok. Esto se resolvió muchos años después en terapia. Perfecto. Está chequeadísimo. Porque estás cargando mucho. Está chequeadísimo. Y eso sí, está visible a la charla que estás cargando mucho y seguís cargando. Porque encima vos, tu decisión es listo. O sea, yo para cargarme esto voy a dejar de hacer lo que tanto busqué para empezar a transar con qué estoy haciendo. Por más de que no transas con que, bueno, bailar bailás, pero no bailás de lo que te gusta específicamente, ni haciendo el laburo este de la compañía en Brasil o lo que sea. Entonces, fue un proceso de muchos duelos. Perfecto. Duelar también todo esto. Resaltemos que Sole en ese momento estaba como llevando su mejor versión de guerrera, por así decirlo. Arremanguemos y vayamos. Perfecto. Fueron muchos duelos. Fue también dejar a ese ideal que yo tenía. Y después también empezar a abrazar la cuestión de que uno idealiza, ¿no? Porque si bien lo separo porque son mundos distintos, pero más que nada en cómo funcionan esos mundos distintos. En estar en una compañía a... En realidad, uno artista es el mismo artista. Y eso me di cuenta cuando lo empecé a transitar. Que yo le ponía como esa carga negativa del lado comercial, del lado comercial. Y en realidad comercial, ¿qué? Si yo puedo ser la misma bailarina, igual de artista o más, en un lado que en el otro. Entonces, lo que empezó a pasar es que en estos laburitos que yo hacía, en lugar de tener esa mentalidad como... Ah, bueno, es un showcito. Yo era como... Es un showcito. Pero hagamos todo esto. Como no tenía esa mentalidad. No, no voy a meter este truco o este salto o esto. En un show que tengo que hacer cuatro veces a la madrugada. ¿Sí? ¿Por qué no? Qué mejor que tener el cuerpo re preparado y meterlo cuatro veces a la madrugada. ¿Entendés? Y todos los trabajos que empecé a encarar fueron desde ese lugar. No desde tirarlos para abajo. Porque... Tenerle la mayor carga artística posible a cada trabajo. Talento, técnica, carga artística que me demande estar a mí en mi mejor nivel. En tu sien. Y llevar a ese lugar en el que capaz eso no sucedía, algo con un nivel mucho más alto. Claro. ¿Entendés? Como empezar a llevar... Sí, subir la vara todo es la donde vas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces ahí... ¿En este momento vos no solo bailabas, sino que te coreografiabas estos shows? Los de los cumpleaños, casamientos. Los de los cumpleaños o eso. O sea, esto de que vos decís voy a meter este truco cuatro veces a la madrugada. Sí, yo los hacía a los cantantes a hacer trucos. Perfecto. Los armabas vos todos. Todos. Genial. Sí. Me odiaban y me amaban al mismo tiempo porque está buenísimo desafiarse. Correcto. Cuando empecé... Al principio me dio como... Y después cuando empecé a dar cuenta, está buenísimo. Y después, bueno, sucedieron otros laburos que yo la verdad me cuesta acordarme porque fueron un montón. Fui Susana también un año. Bueno. Fui Susana también un año. Hice como un montón de cosas. Te experimenté muchas cosas. ¿En qué fuiste Susana? Fui Susana. Ok, listo. Fuiste literalmente Susana. Fui la chica. Era un elenco de varios. Éramos como 15 o 12. No sé, éramos un montón. Fui Susana. Fui una de las Susanas. Perfecto. Le auguro que, por ejemplo, un año quedé y al año siguiente cuando se hizo la audición me llamó directamente el coreógrafo para decirme, ni vengas porque este año Susana quiere. Todas chicas. Buenísimo. Viví la experiencia. Mirá como un año puede ser y al otro no. Obvio. ¿Entendés? Como que tenés que aprender también a lidiar con no frustrarte con esas cosas. Con entender que... Con enojarte que la decisión del otro es una decisión. Que no todo en nuestro ambiente, no todo tiene que ver con lo que vos podés dar. Muchas veces vuelvo a esto, tiene que ver con el físico de tu rol, con que encajes en el lugar, en el personaje si hay un personaje o en el ensamble que quieren armar. Muchas veces no tiene que ver con tu talento, con lo que des. Entonces, es un rellevarte la pared puesta por delante. Obvio. Total. Aparte, muchas veces también tiene que ver con cosas como, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con Guido, yo cuando después termino mi lugar en el programa, o termino el programa y cambio de horario, lo que sea, y una vez que yo después me fui de ahí, yo me di cuenta que Guido no estaba tan cómodo porque yo era el que era en ese lugar, sino porque él me, el que él me iba a hacer en ese lugar. O sea, él sabía lo que podía generar conmigo, no era tanto lo que yo le podía dar a él. Era un pie muy verde en ese momento y él tiene 40 años de tela encima. Él era el que estaba viendo lo que podía hacer conmigo. Obvio. Entonces, una persona que por ahí le podía dar un poco más que yo decía, ¿por qué si yo puedo dar un poco más? Pero él no puede hacer lo mismo con otro. Entonces, muchas veces también tiene que ver con eso, con que el otro está mirando el producto afuera y sabe lo que puede hacer con eso. Y en la razón no sos vos. Exacto. Vos por ahí eras mejor, peor, distinto que el resto, pero en ese proyecto la persona que tuvo que elegir no vio cómo meterte. ¿Cuánto tiempo te llevó darte cuenta de eso? Y no, yo creo que un par de meses después cuando yo estaba viendo para hacer un video que después subí, tipo, gracias a toda la experiencia, a todo en mis redes, vi todo lo que pasó y fue como, wow, me empezó a quedar la ficha de qué loco cómo él siempre manejó todo. Y todo lo que parece una casualidad, no es que lo manejó desde el lado malo, lo manejó desde el lado bueno, él siempre fue manejando la situación. Yo, por más de que me sentí expuesto un montón de veces, no para mal, para bien, sino tipo, che, cuánta exposición, estamos haciendo 15 puntos y me piden que baile, por ejemplo. Y en el fondo vos lo mirás y es un buen pibe ganándose la risa cuando yo estoy bailando. Y yo por ahí me sentía re expuesto y me daba vergüenza o lo que sea. Y Guido estaba viendo a ese buen pibe bailando y era como, sí, está bien esto, ¿entendés? ¿Por qué? Porque lo tenés que ver en tu casa o en tu familia y garpa, ¿entendés? O sea, obviamente me ponen a mí a bailar y a vos a bailar y yo soy literalmente un espantapájaro de patarrado al lado tuyo. Pero hay algo que le estoy dando al programa que es un buen chico en cámara bailando no está quedando mal en este momento, ¿entendés? No es un papelón. No, y aparte no siempre todo tiene que estar bien. El que está del otro lado bien, ¿no? Empatiza también. Claro. Con el que es igual a uno. No solamente el bailarín tiene que bailar, el conductor tiene que conducir. Exacto. Tiene que ser una situación donde se empatice desde el público. O sea, sea cualquier cosa, sea teatro, tele, música, lo que sea, el arte en general. Ahora, vos te empezaste a meter en todo este mundo comercial y claramente empezaste a meter saltos adentro de ese mundo. Empezaste a generar un laburo más expuesto que el otro, más exposición, más saltos. ¿Cómo empieza a ser todo ese camino para vos? ¿Cómo lo transitás? Hasta ahora todo lo que estoy diciendo tenía experiencia, pero no. Siempre era como bailarín. No, no, hasta ahora vamos. Bailarín, hasta ahora vamos tranquilos. Hasta la parte donde transaste con, bueno, elijo meterme en este mundo. Elijo meterme en este mundo. Fueron saliendo laburitos, laburitos. Yo siempre desde este lugar de tratar de darle. Y yo siempre muy consciente de él. Yo bailarina. Así es como llego, laburo con, en el medio de todo esto, entro una, Hernán Piquín armó una compañía. Entro a la compañía, es donde otra vez se me vuelven a mixear los mundos. Compañía contemporánea. Era Hernán con todas bailarinas contemporáneas. Nos fuimos a viajar por Europa, Centroamérica, hicimos funciones acá. Está increíble. Arma un show que se llama Hernán Piquín y Freddy, que todavía creo que hoy lo sigue haciendo. Lo hizo hasta hace poco. Yo fui la primer camada de esa obra. Estoy transitando esa obra y por problemas con producción me bajo. O sea, decido terminar. Porque hay unos manejos que a mí no me gustaron. Yo ya me estaba poniendo más grande, ya estamos hablando de 30. Ok. La paciencia no es la misma. La paciencia no es la misma y más allá de la paciencia es como, te das cuenta que hay lugares donde tenés que empezar a poner un límite. Donde no tranzás. Tenés que empezar a poner un límite porque hay cosas, malos tratos, cosas que decís no al lugar. Me bajo y me quedé sin laburo. Y una amiga mía me dice, che, soñando por cantar. Es decir, yúdica, soñando por cantar. Che, ella estaba, había sido compañera mía con Hernán y había entrado al soñando y obviamente dejó porque la pagada era mucho mejor. Estaba de bailarina estable. Y el programa estaba yendo tan bien. Metían tantos participantes por programa que el ballet estable no llegaba a armarlos. Entonces convocaban artistas random, un patinador. Bueno, listo, vos vas a hacer este número. Venía uno que cantaba y lo ponían los patinadores. Ok. Y me dice, están buscando cosas random. Y yo con dos amigas armo un número, un numerito de acrodanza. Ok. Tres eramos. Y caigo en el programa acrodanza. Te hago mi numerito con las pibas, termino, cobro y me voy. Sí. Y me dice mi amigo un par de días después. Che, Sole, me parece, lo voy a chequear, me parece que te están buscando. ¿Vos no dejaste tus datos? No, yo fui, bailé. Fui, bailé, cobro y me fui, perfecto, obvio. A mí ahí me pido los datos. Total. Me dice, me parece que, bueno, dicho y hecho, el chato me estaba buscando para meterme de bailarina fija en el programa. Fija, perfecto. Porque me habían visto ese día. Y esto que te digo, que a mí me sucedieron las cosas como que se me dieron, pero en realidad no es que se me dieron porque sí. Lo adjudico a esto que te estoy diciendo. Donde yo iba, trataba de dar siempre lo mejor. Obvio. Y había una formación, un estudio, un algo. Y había un algo mío que tengo que reconocer. Todo esto que hablamos como del empuje y está un poco en mí. Se veía. Yo como que me prendo un poco fuego. Perfecto. Hay algo ahí de... Bueno, por algo le serví. Me llaman. Entro de bailarina estable. Y el programa iba a un ritmo que no te puedo explicar. Era una locura. De cantidad de gente. Todo era una vorágine. Le iba muy bien el programa. Entonces empezaron a pasar cosas como que nada, estaban armadas las 10 coreografías a bailar y de golpe se cambiaban participantes. No, este no entra acá. Entra aquel. No había coreo para aquel. Entonces, la coreógrafa nuestra, la que estaba a cargo de todos estos bailarines, era la Cata. María Laura Cata Lini. La Cata, que la conoce todo el mundo bailando. Y la Cata a mí me conocía. Había hecho la gira de Disney. La Cata era una de las que había estado de bailarina en Disney en ese primer trabajo. Entonces me dice... Una de las primeras veces que pasa este enroque me dice... Bayona, ¿qué? Ahí cambió. ¿Hacés danza teatro? Danza teatro era... Salí a improvisar. Salí a hacer lo que puedas. Había veces que ni sabías qué tema. Entonces te ponía... Tipo... Sí, amiga, vamos. Solerito. Te parabas y era... Que suene el acorde a ver qué va a cantar este muchacho porque mucha fuerza. Sí, sí, no sabés si te arranca con un Enrique Iglesias o con un ACC. No tenía ni idea con qué. Perfecto. Y arrancábamos a improvisar. Yo tenía muchos años de improvisación por el laburo, por el que venía y demás. Por el laburo, por la formación y demás. Y la danza teatro empezó a agarpar. Cada vez que había una falla era danza teatro. Me ponían el solerito y yo salía. Y el chato, feliz. Y como pegamos buena onda, como resuelve buena onda. Listo. Estoy en el programa lo más bien. Arranca el bailando. Primer bailando que terminó siendo mi primer bailando. 2012. Yo hasta ahí soñando por cantar muy tranquila. Cierra Matías Ale. Que Matías venía de tener un problema de salud muy grave, muy grande, casi pierde una pata, todo mal. Y la única condición que puso para cerrar era pónganme una bailarina pequeña y medio como que sola. Maleable, que la rompa, que me lleve, claro. Me convocan. Yo no quería saber nada. Era ya un montón para mí. O sea, era un montón de tranzada para mí. En ese momento el bailando no es el bailando de ahora. Hacían el baile del caño, pero no este baile del caño. Hacían el striptease. Sí, sí, sí. Y se quedaban todos en bolas. Había cosas que yo no podía con eso yo. No podía, no podía, no podía. Entonces, crisis. No, no, crisis, crisis. Estrés, estrés, estrés. Sin nadie con quien charlarlo. Estrés, estrés, estrés. Yo todavía no tenía un grupo de amigas del ambiente fuerte. Tenía amigas, pero mis amigas eran más del otro mundo. Estaban en compañías haciendo otras cosas, no sé. O se habían dedicado a otras cosas. Mis compañías del colegio. Si no tenías alguien de este ambiente que te encienda, tipo, che, no sé si hacerlo. Toda la gente conocía el ambiente y te hubiese dicho, hacelo. No quiero hacerlo, directamente. Entonces, iba a decir que no. Me siento con la Cata un día en un camarín antes de salir. No quiero, negra. Y la Cata me tira data que yo no sabía, que era que el soñando iba a hacer recortes. Recortes de días. El soñando. Soñando por cantar. Recorte de días, recorte de gente. Pero para el soñando empieza... Soñando por cantar. Sí, sí. No terminó y el bailando empieza o era el soñando segunda temporada. El soñando, no me acuerdo qué temporada era, pero iban a ser menos días. Entonces, iban a cortar la cantidad de gente. Sí. Con lo cual la Paga iba a ser menos. O sea, no iban a cortar la cantidad de gente. Iban a mantener la gente y iban a ser menos días. Entonces, la Paga iba a ser mucho menos. Y arregló bailando. Ok. Y la Cata me dice... O sea, iban a ser paralelo a los proyectos. No es que había uno que estaba terminando. No, pero ya este venía en picada. Ok. O como que, por lo menos para nosotros, el suelo iba a bajar un montón. Bueno, cuestiones. Entonces la Cata me dice... Amigo, hacelo. Ok. Ok. Y ahí fui. Entré a mi primer bailando. Con un miedo. Partener de Matías Salé. Que no es menor. Entendemos la trayectoria de Matías Salé en el bailando. Obvio, obvio. Que no es menor. Con Lalfano, con Silvina Escudero. Estaban todos en el programa y yo... Dije, yo no puedo creer esto. Que todavía yo con Mati quedé. Es un amor de persona. Y el primer día del primer ensayo, el coach era amigo mío. Y le digo, Augusto, dame un segundo con él. Se va Augusto al baño y le digo, hola, ¿cómo estás? Mira, yo te voy a decir una cosa. Así de una. Yo te voy a decir una cosa. Y le paré, lo le digo, tipo... Toda la previa, yo no voy a aparecer en plano. O sea, es tu momento. Suenan los clax y yo me voy a encargar de hacer lo mejor que podamos para llegar lo más lejos que podamos. No quiero... No quiero saber nada. Un pánico tenía. Ok, ok, ok. O sea, tu mejor defensa fue un gran ataque. Un gran ataque. Así le pude. Perfecto. Bueno. Y hay algo que pasó... ¿Para cómo responde Mati los tapones de punta? Bien. Matándose de risa. Es un amor él. Yo lo conozco. Es un amor. Matías, es un amor. Y conmigo fue alto compañero, un caballero. Un año hermoso tuvimos. Así entramos al programa y me terminó pasando lo mismo que me pasaba en casi todos los lugares donde iba. Algo vieron que yo tenía para dar, que no era lo mismo a lo que estaban acostumbrados, con lo cual me permitieron un montón de cosas que me dejaron a mí no entrar en ese lugar de... Hice el baile del caño. Hice un caño acrobático deportivo. Claro. Siempre tenías un escape con una herramienta tuya, digamos. Hicieron el striptease, yo no me puse en bolas. Ok. Le dimos otra vuelta de roca, yo no. Siempre le pude dar como una vuelta para no... En cuanto a los medios o lo que se habla como los medios, el arte en general, muchas veces es como que vos suplís la falta de destreza o de talento o de formación con ese tipo de cosas como la calentura o el ponerte en bolas o la mediatización del hecho o el virivirio, lo que sea. Ahora, si vos tenés todas estas herramientas que tenés vos, todas estas herramientas te dan la facultad a vos de poder decir, che, pero no pongamos en bolas, hagamos esto. Y que tu baile del caño sea, che, mirá cómo maneja su cuerpo en el caño, no que sea, mirá qué buena que está haciendo el caño. Exacto. ¿Se entiende? Entonces suplir con talento la falta de otra cosa. Que yo siempre lo valoré un montón, por eso cuando estuve en el programa, mi perspectiva del programa cambió un montón. Claro. Porque entendí que me dieron ese lugar que yo estaba queriendo proponer y que lo abrazaron y lo aceptaron también. Y así fueron pasando los años, estuve como 10 años en el programa y nunca me corrí de ahí. A veces más quilombo, a veces menos, a veces más mediática, a veces menos, a veces lo pude manejar, a veces no, porque la realidad es que ellos tienen muchísimos más años de experiencia en esto que yo y quieras o no te llevan para, pero siempre tomé muy en claro y siempre mi respuesta fue la misma. A mí la gente, o sea, me conoció por lo que hago, que es lo que yo quiero que la gente conozca de mí. Hace muy poco yo conté mi historia de que mis papás no estaban más y demás. Porque es algo que si bien me marcó obviamente muchísimo, no me gusta, siento que está bueno ubicarse en el tiempo y espacio donde estás. Si vos vas a elaborar un programa de televisión que es para entretenimiento, yo quiero darte algo que a vos te entretenga, te movilice. No tengo ganas de tirarte una pálida, de hacerte, y que encima en realidad, no es que yo, porque si yo todavía estuviera mal y lo tengo que contar, lo cuento. Es algo que yo superé, o es una forma de decir superar, pero digo, esto, me arremangué y fui. ¿Por qué no te voy a mostrar eso? Que es mucho mejor y más copado para alguien que capaz esté pasando algo de mierda también, que es como, loco, vamos, que lo que pasa no te define. O sea, lo que pasa te pasa. Y vos podés hacer con eso un montón de cosas. Entonces, siempre elegí mostrar este otro lado, que me parece como mucho más interesante. Por eso te digo, hace poco conté eso porque fue un momento del programa que se llevó a, y se dio el espacio para que también lo pueda explicar de esta manera y estuvo bueno. Perfecto. Pero digo, nunca me, cada vez que me querían como mediatizar, decían, yo no soy mediatica, a mí no se me conoció porque yo cuente mis cosas, o porque siempre se me conoció por lo que hago, dejame hacer esto. Claro. O sea, dejame dar lo que sé dar. Y creo que, más allá de que mi carrera fue haciendo así, siempre fue desde el mismo lugar. Siempre estoy como en el mismo lugar y planteo lo mismo. Todo este bagaje artístico que tengo es lo que me interesa compartir. Cuando llegaste al bailando, ¿cuántos años después, después de tu primer bailando y toda esta experiencia, que después igual hoy estás muy contenta de haberlo hecho porque es un lugar en donde vos te sentiste cómoda para recontra desarrollarte? ¿Cuántos bailandos hiciste? Como bailarina, nueve creo. Ocho, nueve. Como coreógrafa, uno. Y como bailarina suplente, uno más. Entré a reemplazar a alguien, a Lourdes y me fui, estuve un tiempo y me fui. Perfecto. Y bueno, después llegó Sex. Después porque ahí no termina todo. Sí, y en el medio hubo otras cosas también. En el medio de nuestra vaganza. Yo chique extra vaganza, muchos años, combinado con el bailando. ¿Qué te gusta más, el teatro o la televisión? Ambas cosas son mundos distintos. Sí, son re distintos, pero bueno. Igual si me das a elegir, hay algo del público a vivo que no te lo quita nada. No, no, la química. Hay algo del público a vivo que no te lo saca nada. Nada. El lente de la cámara es muy frío. Y como el feedback con la gente también. Y eso que Showmatch tiene tribuna, tiene todo. Hubo años que sí, hubo años que no, pero sí. Pero es otra cosa, es otra cosa. Y el feedback con la gente también es otra cosa. En el fondo, cuando vos haces tele, vos estás actuando para la cámara. Y tu resultado se ve a través de una cámara. En el teatro es el vivo. Es otra cosa. El que está allá en la punta y el que está acá. Y además eso tiene que ver con la energía. Nosotros trabajamos con energía. Total. Cuando vos estás ahí grabando, vos trabajas con la energía de los que están ahí. El que está en su casa recibe lo que vos podés, de la energía que está ahí. Cuando vos estás en el teatro estás compartiendo energía con ese que está ahí viendo. Claro. Y vuelve esa energía también. Esa química que se genera. Así que si lo pienso de esa manera, teatro toda la vida. Pero la tele tiene algo que también es re lindo. La cámara, la tele tiene algo que también está bueno. O no sé, bueno, la tele. Este programa en particular, que tiene una pista de baile increíble, que te permiten hacer ritmos. ¿Cuándo vas a bailar la cosa dance si no es en ese programa de televisión? ¿Entendés? Entonces te presentan cosas que, dale, es un flash. No, y aparte calculo que en el momento de ser un estresazo preparar tanta cantidad de ritmos, tan al palo, pero después yo calculo que mirás para atrás y revalorás la experiencia. Es un estresazo, pero me di cuenta que a mí, es tremendo, pero me gusta. Me gusta la adrenalina, me gusta... Que te corra el reloj que te gustó. Me gusta la chicana. O sea, soy de esas personas que no me digas que no. Ok. Porque si me decís que no, es un sí rotundo. Ok. Va a pasar. Perfecto. Esto va a pasar. O sea, te motiva mucho. ¡Ah! Hay algo ahí como de la deportista que me quedó. ¿Dónde encontraste motivación a lo largo de tu carrera? Porque calculo que tenías un montón de miedos. Muchísimos. Muchísimos. Los sigo teniendo. ¿Quién no? No, bueno. Todos tenemos miedos y los miedos van evolucionando. Y van cambiando todo el tiempo. Se visten de otra cosa. Mirá, yo tuve una gran meseta en mi carrera. La operación que yo tuve fue un momento bisagra. Ok. A los 18, digamos. 18 y 19. Mi médico, que lo amo con toda mi alma, de esos médicos que es traumatólogo, pero lo llamo más o menos para decirle, me duele la cabeza. Obvio. De esos médicos que le crees todo porque a mí me salvó. Él cuando me operó fue muy acertado y no me dijo nada. Y un día habían pasado seis meses, siete meses de la operación y yo le voy llorando al consultorio. Ah, ¿por qué no puedo levantar la pierna? Así como yo antes de operarme tenía posición en todos lados. Y después de la operación, bien, pero con limitaciones. Empecé a tener mis primeras limitaciones porque yo en ese momento, como yo había entrenado toda mi vida, no tenía limitaciones físicas. Empecé a tener mis primeras limitaciones. Entonces fui llorando. No. Y él me dice, Soledad, ahora te lo voy a decir, no te lo dije antes porque no iba a ser yo un freno en tu vida. Yo pensé que no volvías a bailar cuando te operé, cuando te abrí la cadera y vi cómo tenías eso. Claro. Dejé que fluyera y vimos lo mejor y acá estás. O sea, abraza lo que tenés y vamos para adelante. Porque es un montón. Fue un sopapo para mí que me diga eso porque fue como, era chica, no tengo la cabeza de ahora que si alguien me dice eso, automáticamente me abrazo, me doy amor y digo, qué bien. En ese momento me fui como, ok. Y me fui pensando, estoy re limitada. ¿Cómo voy a poder? No voy a poder. Y en realidad, ese fue el primer quiebre grande en mi carrera porque ahí dejé de ser bailarina para empezar a convertirme en artista. Entendí que una bailarina no es solo tener piernas. La técnica importa muchísimo, pero no es solo tener piernas. Faltas, mucho giro y cosas técnicas. Es todo el equipaje que yo traigo hasta acá. Todo lo que a mí me pasó hasta acá, incluido esto que me frena, que me da miedo, que me da pánico, que no sé qué hacer. Todo esto me hace. Y así como nosotros cuando hablamos en nuestra voz tenemos como cosas muy nuestras y formas y modismos y nadie habla de la misma manera y nadie cuenta las cosas de la misma manera, en el cuerpo pasa lo mismo. Entonces dije, yo tengo un montón de cosas para contar y para transmitir y para sacar de mí mientras bailo que hasta ahora tengo el foco puesto en la patita. Y empecé a hacer, y es parte fue el primer no. Claro. O sea, él me dijo, capaz no. Y dijo un no. Había capaz adelante, pero dijo un no. Claro. No estaba tan asombrada. No le había visto la cara al no nunca en tu vida. Esto va a pasar. Entonces entrené muchísimo, muchísimo para cambiar justamente mi forma de entrenar porque había ejercicios y cosas y el entrenamiento que yo había tenido hasta ese momento ya no aplicaba para mi cuerpo porque me iba a romper de nuevo. Entonces empecé a hacer primero un trabajo de conciencia con mi cuerpo que me permite hoy tener 40 años y estar bailando y estar bailando y moviéndome y demás. Y al máximo nivel aparte. A la par de pibes de 20 porque me aprendí a conocer el cuerpo un montón y además me hizo conectar con un lado mío que despertó al artista y eso fue mi primera gran motivación porque el arte sí es inagotable. Lo otro tenía un tope. Esto es inagotable. Entonces ese fue mi primer gran motivador y de ahí en adelante fue una motivación constante. Todo el tiempo encontré cosas distintas. Después entré al mundo de Flavio, me empecé a tomar, a topar otra vez con acróbatas, gimnastas. Volví a retomar toda mi locura. Volviste al niño de hace 20 años. Y dije, voy a volver a saltar. Ya con 30 y pico dije, ¿qué? Me importa. Voy a volver a saltar. Empecé a hacer aéreo que nunca había hecho. Empecé a hacer acrobacia aérea. Entonces todo el tiempo encontré, creo que planteándolo desde este lugar, empecé a encontrar en lo que hacía una forma de sacar toda mi historia afuera, de contar mi historia, de ponerla. Y en algún punto es re flashero, pero de traer constantemente a mi familia y a mis viejos y a todo lo que a mí me había frenado la carrera en algún punto por como se me habían dado las cosas, conmigo hoy. Entonces en lugar de frenarme estaban como conmigo acompañándome. Y eso es un empuje que no para. Sí, yo creo que en todas las cosas que nos pasan en la vida, si vos lo pensás como que es nafta, la podés usar para dos cosas. Para arrancar un motor o para prender fuego tu casa. Para los dos casos es nafta. Exacto. Pero uno elige para qué. Y yo creo que en este caso, bueno, vos claramente pusiste la nafta donde había que ponerla en el motor para que arranque y no para que explote. Y eso está bueno. Y también está bueno como para que la gente, el que está viendo esto, se despierte un poco de que las cosas nos pasan. La vida pasa. Y no necesariamente nos define, como dijiste vos un rato, ni te hace. Realmente lo que te pasa... Y que todo lo que te parece terrible hoy, en un tiempo no lo es. Y que está bueno esto. Porque yo fui contando todo y parece como que todo fue corto. En el medio no conté la cantidad de audiciones en las que no quedé. Y trabajos en los que estuve. Yo en el bailando hubo un año, después de haber hecho mil. ¿Vos pensás que tenés el laburo asegurado? Al año siguiente no hubo figura para mí y no tuve trabajo con ellos. Y fue hacerte un año de otra cosa. O sea, todo el tiempo... Y esto creo que es algo reinteresante e importante para contar. Nada está definido. En nuestra carrera, menos. Es un reinventarse constante. Y en lugar de pensarlo como un... Qué paja, no tengo laburo, ahora no sé qué voy a hacer. Es la oportunidad de tener... Bueno, voy a tener que hacer algo distinto. ¿Qué voy a hacer? El espacio es una oportunidad, una angustia, una elige que es. ¿Qué voy a hacer? Es como... Es surfear constantemente. Y me llevó mucho tiempo. Porque por eso está bueno decirlo. No fue todo color de rosas. Y la carrera no fue color de rosas. Y no la pasamos bomba, ¿eh? Tuvimos... Por eso cuando yo hablábamos al principio resalté a esa Sole que estaba tomando todas las decisiones cuando muere tu viejo de avanzar para adelante, bancar a tu hermano, laburar, hacer esto, decir que no en el crucero, o sea... Y de mutar mi carrera. Porque vos lo contás y es como, ah, guau. Y es como, no, pará. O sea, centrate en tiempo y forma en la vida de esa pobre personita que se está cargando todo eso. ¿Entendés? Y a lo largo de todo el camino vos fuiste tomando un montón de decisiones y fuiste pasando procesos. Y lo que... Siempre digo lo mismo. Cuando yo te digo, por tres meses no tuve trabajo, vos decís, vaya, boludo, tres meses no es nada. Sí, tres meses no es nada en una vida. Pero tenés que despertarte 90 días. O sea, son 90 veces que vos te despertás y no sabés si otra vez tenés trabajo. Y que el trabajo no es solo el dinero. Además de que es súper importante no tener laburo y la cuestión económica, si tenías ahorros o no. No, no es solo lo económico. Es tres meses sin un proyecto. Tres meses sin dónde poner esa energía. Tres meses sin todo. Va más allá de lo económico. Sin objetivo. Va más allá de lo económico. Pero esto te quería decir como, yo sé que el lugar que ocupé o que ocupo, no sé si este año se sucede el programa de vuelta o no, que haré y demás. Pero yo sé que este lugar para muchos es como, es un re lugar. Pero yo voy a hacer hincapié en esto. Hoy lo veo así, lo abrazo y me encanta. Y yo estoy muy feliz de la vida y de la carrera y de todo. Pero mi sueño era otro. Y yo me podría haber quedado abrazando el hecho de que no pude hacer lo que quería hacer. Y sentir que todo es pobre o que nada alcanza. Y sin embargo, entendí que por algo la vida, y pasó todo lo que pasó, que por algo mutó y traer todo ese deseo mío y toda esa bailarina que no pude ser a lo que soy hoy. ¿Entendés? Y disfrutarlo de la misma manera. Y es más, haber creado un camino que hoy estoy súper feliz. No sé si hubiera sido igual de feliz si elegí el otro. O si me iba el otro. ¿Entendés? Es como, no... Bueno, bueno, amigos, que nada te define. Que los sí, los no, nada te define. Que está bueno reinventarse constantemente, abrazar lo que te viene en el momento, dar lo mejor de vos y nunca conformarte. Yo no me conformo nunca. Y de eso me doy cuenta. Me mata esta pregunta que a veces te hacen como, ¿llegaste? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde estás llegando? El día que llegue, no me quiero despertar más. ¿A dónde? No llegué a ningún lado. Y que no quiero llegar a ningún lado. Es que muchas veces no entendemos la frase o no vemos lo real que es, pero lo importante es el camino. No quiero llegar a ningún lado. Quiero seguir en esta. Quiero que sigan apareciendo oportunidades. Bueno, ahora... Hay que aprender a convivir con la angustia de a dónde vamos a terminar llegando. Porque realmente ahí podés disfrutar el camino. Si vos te angustiás porque no sabés a dónde estás yendo, no estás disfrutando de qué estás yendo. Que igual pará. También está bueno decir esto. Uno entiende todas esas cosas. ¿No te seguís angustiando igual por momentos? Obvio. Porque viste que uno habla y dice las cosas y parecemos el Lailama. A todos nos pasa. Te seguís angustiando. La angustia no se va a ir. Por eso digo que hay que aprender a convivir con ella, no sacarla. Abraza la angustia. Entendés que es un proceso. Quedate con la angustia. Sentate con la angustia. Vení, angustia. Tomate un mate. Sentate. Claro. ¿Entendés? Te invito a que pases y que seas parte de todo mi proceso. ¿Entendés? Yo antes me peleaba mucho con la angustia y la angustia para mí era no puedo estar angustiado. Y hoy en día digo, bueno, no sé a dónde voy a ir, pero ya voy a llegar. Y así, hoy estás acá y mañana acá. Y el famoso de la angustia la cagás, ¿entendés? Porque eso que te quiere hacer patear la puerta de la ansiedad que te genera todo, le decís vení, pasa, toma tu mate. Y lo cagaste, ¿entendés? Y por lo menos ya no tenés el problema de no saber a dónde estás yendo. Yo estoy yendo y a dónde llego, no sé. A algún lado vas a llegar y vas a encontrar algo copado ahí. Eso es encontrar las cosas copadas en cada lugar donde estás. Y obviamente, proponerse todo el tiempo cosas nuevas. Yo a todos los lugares que fui, y creo que vos también, en todos los lugares donde estuvimos, encontramos algo que nos hizo felices. Obvio. Y también tuvimos cosas que la pasamos mal. Porque nos va a pasar en todos los lugares a donde vayamos. Porque eso es lo que creo que nos define mucho más como personas que ni qué hacemos ni qué nos pasa. Sino cómo lo hacemos o qué encontramos adentro de las cosas que nos van pasando o a los lugares donde vamos yendo. Sí, re. Y el día que llegue, como decís vos, no me quiero deportar más. Sí, re. Bueno, para esta última, te cuento, experiencia copada. Después de 40 años de teatro, de tele, me empezó a pasar última experiencia laboral, sex. Estaba buenísimo, algo distinto, pero estaba buenísimo. Pero no dejaba de ser formato teatral común. Yo sé que Gorriti no lo es. Yo no estuve las últimas funciones en Gorriti. Pero era formato convencional de teatro. Gente mirando, sentada. Y se presenta en mi último año de sexo la posibilidad de audicionar para Fuerza Bruta. Que sí, que no, yo en medio de la gira. Las audiciones fueron un loco. O sea, un loco en el sentido mío. Yo tenía gira hasta el domingo. Las audiciones eran lunes, martes. Me volví de tejir el domingo. La siguiente audición, lunes, martes. Me volví... O sea, un loco. Así tres semanas. O dos, no me acuerdo. Quedo. ¿Por qué fui a audicionar a Fuerza Bruta? Yo ya conocía el show, obviamente. Sentía, por eso digo esto de estar constantemente buscando... Llegaste a ningún lado, constantemente buscando experiencias nuevas. Quería tener una experiencia de interacción con público distinta. En Fuerza Bruta es en el show donde menos bailo. No se necesita ser bailarín. En el show donde estoy yo, que es... Guaira no se necesita, la mayoría son actores. Hay algunas bailarinas, pero son actores más que nada. Hay acróbatas, es como un... Somos un cotolengo de artistas. Pero quería saber qué se sentía esa energía del público. Que en lugar de, no sé si alguna vez te pasó, de ir a hacer función y darlo, darlo, darlo. Y también el aplauso, lo que quieras, pero salir del teatro y sentirte vacío. Porque lo diste todo. ¿Viste esa sensación de... Sí, te necesito recargar. Quiero un show donde sea un sopapo la gente. Donde me obligue a mí a ponerme energéticamente al triple, porque si no, me llevo puesto una pared. Claro. De gente explotada. Un recital, ¿entendés? Sí. Bueno. Dije, vamos a Fuerza Bruta. Quedé. Y empecé a vivir esta experiencia. Por eso te digo, no todo es... ¿Qué hubiera pensado? La bailarina contemporánea de estar caminando por las paredes y gritándole a la gente y bailando una murga. Te hubiera dicho no. Hoy te digo, es una de las experiencias más lindas que viví. Claro. Porque la gente te explota el pecho. Pero el pecho, ¿eh? No hay forma. Mira, he hecho y acá... Esto a los bailarines no lo escuchen. O no lo hagan. Pero yo muchas veces, enroscada con la vida y demás, me cuesta a veces estar como en el aquí y ahora, ¿viste? Enroscada y demás. Hacía funciones medio en modo automático. Pensando en las cosas que hay que hacer cuando... Todos los que hicimos teatro hicimos funciones en modo automático. Exacto. Y es medio una fiaca. No está bueno. Pasa. Es medio fiaca cuando termina el fin de semana y ni te diste cuenta y me diste siete funciones. Y vos decís, ¿cómo hice siete funciones sin ni siquiera pensarlas? Exacto. Pero si te pones a pensar encima en lo energético, son siete funciones tiradas a la basura, en realidad. Sí, o sea, por ahí no resaltás dos, tres cositas al fin de semana, pero... Y en esta experiencia que estoy viviendo, en el momento que suena el primer tambor, no hay forma, no hay forma de que vos no hagas... Acá, ningún show es igual, la gente está ahí, te explota el pecho. Entonces digo, hoy a los 40 estoy viendo una experiencia que nunca había vivido totalmente distinta a lo que yo pensé a mis 15, 16 que quería hacer para mi carrera. Y te digo, no la cambio por nada. Hubiera querido vivir esto 100%. Entonces digo, hay que dejarse sorprender, hay que ir por más, hay que... Como que uno en la carrera no aplica las mismas cosas que en la vida. Entonces, te vas de joder y decís, hay que vivir todas las experiencias, hay que viajar, hay que vivir experiencias, lo aplicás para todo ahora en tu carrera, no, pues yo voy por acá. Claro, aplicalo para todo. Aplícalo para todo, dejate sorprender, que venga, hay algunas cosas que dirás, y están buenas, y otras que estás en una cagada, y decís, che, esta no la vuelvo a hacer, esta no estuvo buena. Esta no estuvo buena. Pero dejate sorprender, y sí, eso, dejate sorprender. No sé, a mí me, todavía hoy, me siento una afortunada de haber elegido esto. Claramente, mi familia eligió el momento, estuvo el momento de, ¿cuándo vas a estudiar? Claro. Estuvo también, todas las tuvimos. Todos tuvimos eso. Todas las tuvimos. La familia exitista que realmente aceptaron que somos artistas cuando nos sirvían. Que yo lo, bueno, en mi caso no lo llegaron a ver nunca. Yo tuve, clavé tres años de facultad. Tres años de facultad clave. Hice un año solo de carrera en tres años. Porque en el medio, estudiaba, laburaba, entrenaba, y me salían jiritas y cosas. Entonces, en tres años metí uno. Cuando logré meter la última materia del primer año al tercer año. Dijiste, nunca más. El profesor me entregó, así como me dio la carpeta, le dije, me retiro de la carrera. Llegué a mi casa, le puse la carpeta en la mesa a mi papá, le abracé el hombro y le dije, no vuelvo a pisar la facultad y este tema no se toca más. No se tocó más. O sea, lo entendió todo. Yo lo intenté. Dije, no, ¿para qué? Toda mi vida entrené para lo que quieras. Yo lo dije con tu personalidad igual. Yo elegí. Fue a tu forma. Fue la forma vallona de decir las cosas. No hubo chance que replicara nada. Pero todos tuvimos eso. Siento que hay que confiar. Me quedo con eso. Siento que hay que confiar. Gracias, Sol. Gracias a vos, Mau. Si te gustó este capítulo, dale me gusta, dale click al botón suscribir, activar las notificaciones porque tenemos contenido nuevo todas las semanas. También tenemos contenido exclusivo en redes sociales, así que seguinos ahí y sumate a la base.